Capítulo 3. Métodos de autosugestión. Reglas generales. Las mejores sugestiones son las formuladas por medio de la conversación, la observación y el acto o hecho. Afirmación, observación o visualización. Accia. La mayoría de los escritores y profesores de autosugestión incluyen el método similar de los cultos y escuelas metafísicas con los propios de aquellas, ya que sus métodos consisten casi por entero en cierto número más o menos seleccionado de afirmaciones, exposiciones o autosugestiones que el sujeto repite con la idea de impresionar su mentalidad subconsciente. Esto, desde luego, es una parte importante del verdadero método de autosugestión, pero existen otros rasgos que deben ser incluidos a fin de obtener mejores resultados. Aquí, sin embargo, existe el peligro de hacer una cosa mecánica de la automática exposición de yo soy este o yo soy aquel del método afirmativo. Queremos hablar de la tendencia al hábito mental de hacer afirmaciones o exposiciones repitiendo automáticamente las cosas, lo mismo que el libro repite estúpidamente lo que aprende o como las mecánicas repeticiones carecen de fuerza dinámica y no quedan impresas en la mentalidad subconsciente. Cuando el proceso depende sólo del hábito es parecido al fenómeno de la mente que se niega a dejarse impresionar por los continuos y habituales ruidos o sonidos, las afirmaciones deben ser hechas de un modo que atraigan la atención y el interés y también ir acompañadas de acciones correlativas a fin de hacer efectivo el trabajo de formación del carácter. También debe observarse y obrar tanto como hablar. Las mejores impresiones son las formuladas primero por la conversación, segundo por la observación y tercero por los actos y hechos. Puede considerarse pues que se trata de un método triple. En primer lugar, siempre hemos sostenido que es mucho mejor el medio de decir o de hablar la afirmación auto-sugestión que el familiar yo soy este o aquel. Nosotros creemos que está más cerca de la representación del doble papel de su gestionado y su gestionador el que obra del primer modo, pues así la impresión queda más clara en la región subconsciente. De conformidad con esto, haremos un esfuerzo para hablar con nosotros mismos como si hablásemos con otra persona. Debemos esforzarnos en hacer las impresiones sobre nosotros mismos precisamente como las haríamos sobre otra persona. Todo lo que sea el detalle de la operación física, así como el hecho en sí, hacen a la imaginación más capaz de obtener y registrar con mayor claridad la impresión deseada que por medio de la forma de afirmación yo soy este o aquel. En efecto, al obrar así, pensamos que la idea de afirmación puede ser descartada en la labor práctica de la auto-sugestión y que el yo de la persona puede sugerir el mí de uno mismo. Esta es la sugestión de afirmación. Al hacer las sugestiones sobre sí mismo, se puede uno dirigir siempre a sí propio como si se hablase con una tercera persona. En lugar de decir yo soy animoso y confiado, se puede hablar del siguiente modo. Juan Fernández, úsese desde luego el nombre propio de cada cual. Eres un hombre animoso y confiado, ya no tienes miedo. Cada día ganas en valor y en ánimo y adquieres mayor vigor, 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 etc. ¿Qué se consigue con ello? Ensayarse en los dos métodos y dar mayor eficacia al tratamiento. Diciendo yo soy, nunca se consigue un efecto tan enérgico como si al ampliar la sugestión se dice tú eres, dirigiéndose a la subconsciencia. Esto se comprenderá fácilmente recordando que la sugestión se hace como si se dirigiera a otra persona. Hay que crear un nuevo campo de autosugestión y abrirle nuevos horizontes. Se requiere para ello cierta habilidad, pero con un pequeño esfuerzo se dará todo su valor a este método. El decir Juan Fernández es como si nos dirigiésemos a otra persona y será grande la sorpresa al ver la docilidad con que obedece la mentalidad subconsciente. El siguiente ejemplo tomado de uno de nuestros primeros trabajos puede dar una idea de un tratamiento tipo por la autosugestión. Supongamos, lector, que quieres cultivar el valor en lugar del miedo, que ella empieza a molestarte por medio de la autosugestión. El antiguo método es decirse a sí mismo yo soy valeroso, etc. El nuevo método consiste en imaginar que el tratamiento sugestivo se dirige hacia otra persona afectada de la misma perturbación. Hay que hacerse pues un tratamiento regular a sí mismo, imaginando que uno, el individuo, hace el tratamiento al mío personalidad. La mente central haciendo un tratamiento a Juan Fernández, parte integrante de uno mismo, la personalidad. ¿Cómo? El individuo que eres tú dice a la personalidad de Juan Fernández que es la propia subconsciencia. Bueno, Juan Fernández, desde ahora eres otro hombre, eres valeroso y confiado. Cada día más valeroso. Ya no tienes miedo. Eres confiado y confías en ti mismo. Estás lleno de valor. Gracias al positivo poder de tu mente, a cada paso se manifiesta en ti. Cada paso es un aumento y cada día puedes dar muchos pasos. Cada minuto tiene un valor positivo. ¿Te percatas de ello? El valor de cada minuto es positivo y hay que aprovecharlo. Ahora eres valeroso, intrépido, tienes confianza en ti mismo y quiero que estas cualidades aumenten de día en día. Recuérdalo siempre. Eres un valor positivo. Tienes confianza, etcétera. Tú quieres que por este plan las sugestiones positivas penetren en la región receptiva de tu mentalidad subconsciente y que Juan Fernández, parte de tu yo, acepte la impresión precisamente como si se la sugiriese otra hermana. Esto no es infantil, ni siquiera poco serio, como podría imaginarse, sino que se basa en los más profundos principios psicológicos. El lector que emplee el procedimiento se sorprenderá de los resultados obtenidos y sobre todo de ver que se puede mandar a sí mismo. En el siguiente capítulo damos algunas autosugestiones para los diferentes casos, ampliando la tendencia que hemos señalado. Al adquirir el esfuerzo de sugestionarse a sí mismo, se habrá realizado una gran labor en el sentido de un mejoramiento interior. El segundo paso en la mejora del método de autosugestión consiste en lo que podríamos llamar visualización, que no es otra cosa que formase la imagen mental de uno mismo como si poseiese las cualidades que desea desarrollar en él. La clara pintura mental de uno mismo puede hacerse como se quiere ser, acompañando la autosugestión de la profunda y clara impresión del objeto. La consecución de esta ilusión reside en el hecho de que los ideales tienden a materializar la objetividad. Es un hecho psicológico que los ideales acaban por obtener forma corpórea. Un ideal es el patrón mental sobre el cual modelamos nuestro carácter, acciones y la vida en general. Muchos hombres han obtenido éxito en la vida por la fiel adherencia de algún gran ideal firmemente arraigado en su mentalidad. Las cosas que llenan nuestra vista mental son las cosas que nos mueven. Esto está reconocido por toda moral, enseñada y religión, aunque no lo incluye el principio psicológico. El joven se inspira muchas veces en un gran ejemplo como en un ideal, alguna gran figura de la religión o de la historia. El cristiano quiere calcar el modelo de su vida sobre el gran ideal del carácter del fundador de su fe. El católico también tiende a considerar las vidas de los santos o de las grandes figuras de la iglesia. Nuestras escuelas de niños hacen un culto de la lectura de las biografías de Washington, Lincoln y otros patriotas. El modelo de la vida privada de la reina Victoria ha inspirado durante medio siglo la vida social inglesa y en efecto aún persisten. Los suizos se inspiran en el ideal de Guillermo Tell. El ideal nacional japonés actúa en la dirección de inspirar en los jóvenes el amor a la patria. Las naciones como los individuos necesitan un ideal. Justa es la razón del que porque para realizarlo visualizamos nuestra imagen mental, es decir, nos representamos a nosotros mismos tal como quisiéramos ser. La tercera fase de la autosugestión consiste en exteriorizar la parte en que deseamos ser perfectos. No sólo de este modo ganamos el beneficio de la práctica repitiendo las sugestiones a modo de repaso, sino que damos realidad a una ley psicológica. Del mismo modo que el pensamiento tiende a tomar forma de acción, la acción tiende a reaccionar sobre el pensamiento. Léase lo que algunas autoridades han expuesto sobre la materia. El profesor Halleck dice, al restringir la expresión de una emoción, se comienza frecuentemente a ahogarla. Al facilitar la expresión de una emoción, pueden aumentarse aún sus efectos. El profesor James manifiesta, niégate a expresar una pasión y la matarás. Cuenta 10 antes de dar rienda suelta a tu cólera y luego te parecerá que ibas a cometer una ridiculez. Si antes de hacer nada se reflexionase, pocas cosas se harían mal. Si uno se sienta en una postura indolente en otro orden de cosas, presentará el aspecto de que sus pensamientos son desmayados y de que es presa de la melancolía. No es de los menos valiosos el precepto moral siguiente cuyo conocimiento han experimentado muchos. Si queremos desechar inconvenientes, tendencias emocionales, debemos asiduamente y en primer lugar procurar tener sangre fría, expulsando los movimientos de las disposiciones contrarias a las que deseamos cultivar. Desarrúgalo entrecejo, anima tu mirada, contrae el vientre, habla en tono mayor, sea amable y procura que en tu corazón haya más calor que frío. La siguiente cita de un reciente artículo del Dr. Woods, Hatkinson, arroja mucha luz sobre la cuestión de la reacción de los estados físicos sobre las condiciones mentales, morales y carácter. Aquel que quiera extender las contracciones musculares a las condiciones de la convicción, como el profesor James ha sugerido, puede atestiguarlo fácilmente por un ingenioso y sencillo experimento sobre un grupo de músculos del cuerpo, como por ejemplo, aquellos que mueven la niña de los ojos. Escoja el momento en que esté tranquilamente sentado en su habitación, sin pensamientos ni influencias que puedan distraerle. Entonces, concentre su imaginación, adopte una posición cómoda, dirija la vista hacia arriba y permanezca así algunos segundos, instantánea e involuntariamente, sentirá una tendencia hacia las ideas y pensamientos de devoción y contemplación. Entonces, vuélvase los ojos oblicuamente, mirando en dirección recta o dejando de mirar, con los parpados semizarrados. Al cabo de pocos segundos, se presentarán espontáneamente en el cerebro imágenes de sospecha de pesadumbre y de disgusto. Vuélvase los ojos hacia un lado más bajo y nacerán espontáneamente sugestiones de celos o coquetería. Diríjase la mirada hacia el techo y seguramente se sentirán sensaciones de ensueño o de abstracción. Vine ha dicho, muchas de nuestras emociones están tan íntimamente ligadas con su expresión que difícilmente sí existe en el cuerpo una parte que permanezca pasiva. Oigamos a Mousley. La acción muscular específica es no sólo un exponente de la pasión, sino una parte esencial de ella. En vista de todos estos hechos, podremos observar cuán importante es que, en autosugestión, la acción vaya acompañada de la palabra y de la mirada. Si no dejamos oportunidad para que se manifieste una acción o parte de ella, no dejaremos que crezca. Al contrario, manifiestese la acción tanto como sea posible en las cualidades que se quiera desarrollar y se tendrá mucho adelantado para el desarrollo. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Práctica, práctica, práctica. Repaso, repaso, repaso. Dejad que vuestro pensamiento se manifieste y tome forma por la acción, no sólo para desarrollar el pensamiento o idea deseados, sino también porque esta práctica hará más fácil la reacción del estado físico sobre el mental. Si uno se pasea por la calle con los puños cerrados, pronto sentirá pensamientos de agresividad y combatividad. Si uno frunce el entrecejo y mira con saña, no tardará en notar la sensación de cólera o irritación. Existe siempre acción y reacción entre lo físico y lo mental. Hagamos pues uso de la ventaja que nos da esta ley de vida para el mayor éxito de la autosugestión. En los consejos que daremos en los dos siguientes capítulos habrá que recordar que la acción y la visualización deben acompañar siempre a la sugestión recomendada. No basta con querer sugerirse a sí mismo las cualidades que se desee desarrollar, sino que es necesario también visualizar y accionar para podérselas representar con la mayor verdad posible. Cultivad pues las características físicas que acompañan a las cualidades físicas que se desee desarrollar. Poned en acción vuestras cualidades en privado y obtendréis la seguridad de vuestros actos y pensamientos, hasta el punto que seréis dueños de unos y otros y los podréis ajustar a vuestra conveniencia. Es sorprendente el beneficio que se puede obtener de esta acción refleja o reacción de lo físico sobre lo mental. Este hecho ha sido frecuentemente examinado por los profesores de autosugestión, pero nunca se insistirá bastante en él. Nosotros queremos creer que será objeto de toda la consideración que se merece.